si te veo te he visto a ver vamos, joder, se te queda siempre nada vale, pues me voy vamos aquí a ver, a ver, a ver bueno, voy a ver si puedo construir aquí un poquito básicamente esto es complicadillo, eh desde aquí mi admiración a todos los que construyen esas construcciones que hacen de locos casi sin sentido está disparando ah, es que queda queda otro, ¿no? pero a ver va a asomar por aquí a ver ostras, a ver vamos ahí está hostia míralo vale, vale, vale yo creo que estos tienen que coincidir ahí yo creo que sí, si no vamos a ver si podemos ver a este otro ahí está ya están pues si están liados aprovechamos vamos vamos madre mía, tío madre mía no es mi día a ver, desde aquí vamos tengo que darle en algún lado por aquí a ver vamos vamos ahí está victoria tercera victoria del banquete tercera victoria de la temporada temporada victoria 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 ¡Gracias!